En un beso quedo para siempre, nuestro amor sellado en un instante Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a buscarte Cuantas veces intenté decirte lo que siento cuando estamos cerca Pero mis palabras se perdieron, como el agua se pierde en la arena Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito Que estoy aquí, con la locura, con la ternura Amándote hasta el fin, por siempre Cuantos sueños por vivir quedaron, escondidos en rincones nuestros Pero hoy esta canción nos pide, que empecemos a vivir de nuevo La mañana nos traerá temprano, otro tiempo con caminos nuevos Un sol tibio bañará tu cuerpo, y mi amor te cubrirá de besos Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito Que estoy aquí, con la locura, con la ternura Amándote hasta el fin, por siempre, por siempre Que estoy aquí, con la locura, con la ternura Que estoy aquí, con la locura, con la ternura Amándote hasta el fin, por siempre